En el Perú la mayor población con discapacidad desde hace muchos años fue del colectivo con discapacidad visual. Una población poco atendida, sin una educación apropiada, pocos tenían la posibilidad de salir adelante, pero esto algún día tenía que cambiar. Agora Perú nace en junio del 2006 como una iniciativa de la Fundación 11 para la solidaridad con personas ciegas de América Latina, FOAL, con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. En su inicio se evaluó el perfil del colectivo, se investigó el mercado laboral y se diseñaron estrategias para articular con instituciones que brindan capacitación y formación a este sector poblacional. Otra acción importante de resaltar es el trabajo articulado con el Estado peruano para atender la temática de discapacidad y promover las políticas sociales. FOAL, teniendo ya las alianzas estratégicas, Agora Perú, proyecta tres etapas principales. Primera etapa Se inicia el proyecto a nivel nacional con el cofinanciamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad visual, identificando a 1.091 personas, realizando 1.361 acciones formativas en orientación laboral y 1.059 en formación ocupacional. Gracias a la focalización e identificación del colectivo, se logró establecer acciones para lograr las competencias laborales que el mercado requería. Mi nombre es Rosario Pinedo Ramírez, tengo 24 años. Bueno, yo soy recepcionista de Central Telefónica, contesto las llamadas y los transfiero. Puede ser también para ventas, donde puedo analizar qué tipo de clientes y a qué segmento pertenece su empresa. Y ahí, dependiendo, yo los derivo al vendedor que pertenece. Sé que usted está desplazándose desde la ciudad de Tarma. Así es que estoy desplazando desde la Policía de Tarma, desde el Distrito de la Unión de Uniciencia que persiguió la Policía de Tarma. Gracias a la licitación, a la Secretaría que nos está capacitando, y más que nada fue el señor nuevo político, muy bien, y la señora Cristina de los Santos de los Santos de los Santos. Le agradezco a la gente que nos está visitando, que nos están apoyando en la participación, que nos están donando en los aulas y en los codicitos para que ellos. Perfecto. Montiófilo, esto significa que la capacitación que usted ha recibido gracias a la Comunidad Autónoma de Madrid, a la Fundación ONCE para América Latina, COAL y Ágora, ¿cree usted que va a mejorar su calidad de vida? Así es, la personalidad de mi persona, voy a mejorar la querencia de lo que fui, y después es un significativo de nuestro trabajo de nosotros, de personas, de expresión y de subvisual. Sí, están resbalosos los filhos. ¿A qué se crea? ¿A qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ya vamos a la ciudad. A ver, hay que ponerlo en su jaulita. Ahí le va a poner una bandejita como para que pueda resbalar su excremento, ¿ya? Segunda etapa. En este periodo se presenta la crisis económica internacional y la Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de América Latina, FOAL, asume el reto y en su compromiso de seguir apoyando al colectivo de Perú, financia el proyecto. Gracias a esta acción, se completa la atención a las 25 regiones del país, identificando a 507 personas. Se ejecutan 584 acciones formativas en orientación laboral y 695 en formación ocupacional. Nos encontramos en la división de trabajo en la capacitación de personas con discapacidad y lo que es el emprendimiento empresarial. Mi nombre es Alex de la Cruz, de San Geronimo. Abrir una empresa, ¿no?, para poder surgir para un futuro. Bueno, para mí, yo le puedo decir, adquirir conocimiento de algo que no sabe es mucho más provechoso, porque uno desconocía cómo aperturar una pequeña empresa, uno desconocía los requisitos que debemos tener para poder realizar nuestra empresa. Aparte, también yo he aprendido ahora a dónde me tengo que dirigir y qué documentos tengo que llevar para aperturar con mi propia empresa. Tercera etapa En esta etapa se cuenta con el financiamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid, CAM, teniendo además del objetivo original de Ágora Perú, brindar rehabilitación funcional, formación de técnicos rehabilitadores. El área de intervención son cuatro regiones del país, Loreto, La Libertad, Lima y Junín, a nivel de provincias, distritos y zonas rurales. Se ha identificado a la fecha 808 personas, de ellas, 477 realizan acciones formativas en orientación laboral y 327 en formación ocupacional. Siendo importante destacar que el voluntariado internacional de FOAL ha permitido tener un trabajo más dinámico, mediante la formación a docentes especializados en rehabilitación funcional. Mi nombre es Silvia María Morán Gallegos, trabajo en el Banco Central de Reserva del Perú y trabajo como operadora de la central telefónica. Ya tengo 32 años de servicio y actualmente, aparte de trabajar en la central telefónica, desempeño la labor de capacitadora de las TIC. Vengo capacitando ya hace siete años a Ágora Perú, a varios beneficiarios. Han sido mis alumnos, yo les he enseñado y hoy en día son exactamente profesores. Ellos están replicando esto, por ejemplo, Iliana Vizcarra, que fue una de mis primeras alumnas de Ágora, ahora tengo entendido que enseña en Huancayo. Carlos Neira también es uno de los beneficiarios. Yo me siento orgullosa de ellos, que ellos puedan hacer y replicar todo esto aprendido a diferentes personas que también lo requieren. Mientras tanto, el aporte de la CAM fue alcanzar el proyecto a las provincias y zonas rurales de las regiones atendidas con rehabilitación funcional, talleres prelaborales, cursos de informática, cursos para el empleo y primordialmente con capacitación y creación de emprendimientos, acordes con el perfil de los beneficiarios y la realidad de cada localidad, tales como crianza de cuyes y pollos. Para nosotros es una buena oportunidad que tenemos. Yo vengo de San Roque, Río Cayales, y dos días de viaje para llegar a la provincia de Mequeno, en lo cual, pues, esta participación es de mucha importancia para nosotros y para todos los participantes que están acá presentes. Han hecho el viaje más, quizás, preocupante para llegar a este lugar y tener, pues, una buena capacitación con los profesores, profesoras, que se han decidido también estar juntamente con nosotros. Gracias a la oportunidad que nos brinda Álvaro, más que todo al coordinador que se ha preocupado por nosotros también de la discapacidad visual. Y, por lo tanto, estamos reunidos aquí en esta ciudad, uno de los ambientes que nos han proporcionado estar, pues, a lo contento con todo lo que se ha presentado hoy día, el almuerzo, el refrigerio y todo que se ha podido recibir en este día. Y, por lo tanto, estoy muy agradecido, mi nombre es Roberto Manivari Pacaya, en lo cual yo también me siento muy agradecido de parte de este programa. Gracias al apoyo de España que nos brinda a todos nosotros para estar también participando en estos eventos de discapacidad visual. Ágora Perú ha generado un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la población con discapacidad visual, particularmente en formación para el empleo y gestión de emprendimientos, promoviendo su inclusión sociolaboral, brindándoles oportunidades para una mejor calidad de vida a este sector poblacional que años atrás solo eran personas invisibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!